Muy bien, esta vez toca reaccionar y analizar una vez más en el canal a Mon Laferte, pero esta vez interpretando la canción de La Nave del Olvido en vivo. Hace tiempo le realicé un video a Mon Laferte en donde determinaba si ella realmente cantaba bien o mal, ya que partiendo de comentarios de gente que decían que ella cantaba mal, pues quise hacerle un análisis, realmente está muy interesante. No lo hice con el afán de desameritar a Mon Laferte, todo lo contrario, bueno, Laferte, perdón, es que ya se me quedó eso de decir Laferte, pero es Mon Laferte. No lo hice en el aspecto como para decir que si es mal cantante ni nada por el estilo, tiene una voz muy bonita, tiene una técnica también muy buena para cantar, simplemente que me daba curiosidad porque en algunas partes ella raspaba mucho la voz. Y eso pues, los que sabemos de canto, pues ahora sí que sabemos que llega a ser perjudicial para la voz si no se aplica bastante bien. Pero en general yo dije que Mon Laferte cantaba bien, que tenía una bonita voz para cantar y que era muy buena intérprete. No sé por qué muchas veces la gente lo malinterpreta o ve un título así como yo lo puse, Mon Laferte canta mal y luego entran a tirar hate sin ni siquiera verse el video, lo cual pues se me hace absurdo. Yo creo que antes de dar una opinión uno debe indagar en ese tipo de cosas y en este caso pues ver el video completo. En este caso voy a analizar esta interpretación de ella del Vive Latino del 2020 en el homenaje que le hicieron a mi abuelito José José. No es mi abuelo, pero bueno, yo sí le digo de cariño. Esta canción de La Nave del Olvido pues es como yo le he dicho muchas veces, una de las canciones más difíciles de cantar de José José. Me llama la atención ver cómo la canta ella porque quiero ver cómo es el estilo de canto que ella tiene en este tipo de canciones, si respeta la melodía al 100% o si ella le mete su propia interpretación, que siento que va a ser lo más seguro. Así es que bueno, sin nada más que decir, vamos a empezar con este análisis y también reacción porque es la primera vez que escucho esta interpretación de ella. Y pues nada, estoy emocionado porque es una canción de mi cantante favorito José José y quiero ver cómo la canta ella con esa voz tan bonita que tiene y a la vez tan rota como de una mujer desolada. No sé, siento que lo va a ser excelente, así es que bueno, sin nada más que decir, vamos a comenzar. Se escucha la melodía de fondo de la canción. Yo creo que está en el ensayo ahí. Hace poco canté una canción de José José, pero esta está como más difícil de cantar. Ya bueno, que les digo, la canción de la nave del olvido es de las más difíciles de cantar, tanto por los tonos a los que se llega, el tipo de voz y el sentimiento. Y a lo que me llama la atención es que ella dice que hace poco cantó una canción de José José, pero ahora va a cantar esta. Entonces me gustaría saber si ustedes son tan amables de ponerme en los comentarios cuál fue la otra canción de José José que ella cantó para ver si futuramente pues también le hago un análisis y una reacción. Tiene como, todas las canciones de José José son como todo un desafío, pero esta está, está cabrona. Está cabrona, dice. Me dio nervio porque no había ensayado y el primer acercamiento y encuentro fue hoy directamente del soundcheck. O sea, a ella le dieron la canción, llegó y dijo, a ver, bueno le dijeron, a ver, va a hacer esta canción y la vas a cantar con esta musicalización de fondo. Entonces, como dice aquí, ella aquí está en el soundcheck, que es básicamente cuando se hace el chequeo de sonido, por eso se llama así soundcheck. Ponen la musicalización y ella canta para ver dónde poner en la consola, cómo hacer el mapeo con los botoncitos y todo eso, para que cuando ella salga a interpretar las canciones quede todo de 10. Entonces me llama mucho la atención que realmente no la había ensayado previamente, sino que fue cuando ya iba a estar ahí casi para dar el concierto. La orquesta suena increíble. Creo que cantantes como él ya no existen, con esa voz, con ese poder. Me parece que va a ser algo muy antiguo, sobre todo porque también no quisimos hacer arreglos nuevos, ¿sabes? O sea, quisimos como respetar el sonido de José, el sonido original que tenía estos arreglos. Fueron ciertas adaptaciones, por supuesto, pero en general es la idea, creo que es lo que más valor tiene. Hay artistas que van a cantar el día de hoy, cantando los arreglos originales de José. Me parece que es, además creo que es una manera, creo que muy válida de hacer un tributo para él. Y creo que el público lo va a disfrutar muchísimo. Pues creo que tiene bastante razón, es algo que queriendo y no, como que se aprecia un poquito más cuando se hace una adaptación o una versión de una canción ya hecha y se respetan un tanto los arreglos que esa versión, digamos, original ya tenía. Eso está muy bien, pero también se puede reinterpretar o rearmonizar una melodía, siempre y cuando se respeten ciertas cosas que en la canción deben de estar, ¿no? Porque muchas veces hay cantantes que al querer hacer esto arruinan totalmente la canción, las quieren pasar a géneros en donde ni siquiera quedan, las quieren pasar, que a cumbia, que a salsa, que a música norteña, o sea, música en donde esa música pues no entra muy bien porque está diseñada para un género en específico y la quieren readaptar a otro género, pues como que no. Sin embargo, cuando de un mismo género se readapta, ahora sí que en el mismo género, pero dándole otra melodía, otro tipo de interpretación, pues es cuando realmente lo hacen bien. Entonces, bueno, vamos a ver cómo la canta Mon Laferte. Laferte. Está entrando con voz aireada. Me gustó el arreglito del principio cuando dice espera, porque no lo hace como así que todos esperábamos que lo hiciera así como de espera, sino que lo hace espera, hace la inflexión hacia arriba y toda la demás parte se la lleva con una voz aireada tranquila, cantando en un nivel de piano suavecito, realmente ahí entrando con la voz suave. Por nuestro ayer, por nuestro amor, yo te lo pido Espera, aún me quedan en mis manos primavera Para colmarte de caricias todas nuevas Que morirían en mis manos si te fueras Wow, ahí está el raspado primeramente, lo cual se escucha un raspado bien hecho, o sea, bien, bien, bien colocado Igualmente escuchen cómo va haciendo la transición de la voz aireada a cerrar más la voz hasta entrar en una voz entera, escuchen Como va pasando Que morirían en mis manos si te fueras Ella mete un raspado por ahí que es muy característico de su voz de ella Entonces le está metiendo su propia interpretación, su propio feeling Espera un poco, un poquito más La I increíble el tono que alcanza Y en la A, por ejemplo, es cuando mete el vibrato en un poquito más No lo mete en la I, sino que lo deja para la A Porque la I la ocupa para llegar al tono súper alto Y si hay partes en donde raspa bastante la voz Escuchen aquí cuando dice felicidad, cómo la empieza a raspar Increíble, eh Escuchen a diferencia de las otras I's Cómo en esta I, en vez de hacerla en plan, digamos, con una voz potente Aquí lo redondea a ella porque ya es la última frase que se hace de esta parte Te espero un poco, un poquí Como en las primeras partes hace ser un poquí Y aquí lo hace redondeado Un poquí, un poquí Como que redondea más, pero por qué la última frase que se da en la canción Para después pasar otra vez a la calma, escuchen Wow, impresionante la potencia que maneja ella Y vean cómo incluso baja el micrófono Abre mucho la boca para dar más resonancia a la voz E igualmente utiliza la voz raspada muchísimo Realmente más de lo que yo esperaba, eh Vean Si te vas, te espero un poco Un poquito más Para reverte mi felicidad Espera un poco Un poquito más Te moriría Guau, es alucinante cómo puede raspar tanto la voz Realmente lo hace con un dominio excelente Y curiosamente queda bien O sea, normalmente la voz raspada pues se suele utilizar en géneros Como el rock, el metal o en canciones de balada pero específicas O por ejemplo en las rancheras incluso En caso específico José Alfredo Jiménez ocupaba muchísimo En muchas de sus interpretaciones la voz raspada Pero era más como para denotar un coraje Aquí esta canción no denota coraje Si denota impotencia de una persona Espera un poco Un poquito más Para llevarte toda mi felicidad Es como que una persona que está desesperada Porque su otra pareja O bueno, la pareja en sí Lo deje Entonces aquí curiosamente Ella mete los raspados Y da todavía un sentimiento más como desesperación O como una persona que realmente está desesperada Que ya está ahí a punto de perderlo todo Y el hecho de raspar la voz Pero en un aspecto no metalero Sino en un aspecto Digámoslo así Melódicamente bonito Porque en el metal pues se raspa muy agresivamente Aquí es digamos más bonita la interpretación Al momento de raspar Y pues queda muy bien Curiosamente queda muy bien La transición aquí de nueva cuenta Como pasa de voz entera Redondeada Para que suene suavecito Porque también está a un nivel de volumen bajo A esta última frase Como lo hace Airado Escuchen Escuchen No entendería No entendería Mi mañana Si te fueras Y hasta te admito Que tu amor Me lo mintieras Te adoraría Aunque tú no me quisieras Espera un poco Un poquito más Me gusta muchísimo Me gusta muchísimo el manejo de la dinámica que tiene Porque es muy bueno realmente Cuando hace por ejemplo Espera un poco Un poquito más Y después baja Para llevarte Mi felicidad O sea Esos manejos de la dinámica son muy bonitos Porque no te mantiene todo el tiempo En un nivel de volumen Fuerte, fuerte, fuerte O muy suave Sino que vas ahí En una montañita Por ejemplo aquí Le espero un poco Un poquí Es como que ella se lo está gritando Y las demás frases Como que las dice Más habladas Como diciendo Mira todavía tengo esto que ofrecerte ¿No? Estoy hablando del personaje Al que ella está interpretando Que es una persona Dolida ¿No? Espera un poco Un poquito más Me moriría Si te vas Espera un poco Un poquito más Para llevarte Mi felicidad Pequeño melisma aquí en ese Mi felicidad También metiéndole un poquito La voz raspada Escuchen Increíble Y vean de la potencia Que utiliza al momento De meter el belting El belting es pues La potencia en la voz Digámoslo así Que Ahora sí que Ahora sí que Cómo se le dice La distancia a la que ella Avienta el micrófono Increíble Y aún así su voz Se escucha bastante Escuchen Es que realmente transmite mucho Con su voz Escuchen Escuchen este Poquito más Cómo lo hace Como si fuera un falsete Un poquito más Y los demás Lo retoma muy bien Escuchen Es realmente increíble Cómo puede hacer la transición ¿No? Ese Un poquito más Y retomar Todo viniendo de lo que ya hemos escuchado De los raspados La potencia El quiebre en la voz La interpretación en sí Cómo se mete ella en el personaje No solamente vocalmente Sino físicamente Los gestos que hace con la cara Con las manos O sea realmente Ella está interpretando El personaje al 100% Esa bajada muy bonita Si te va Mete un poquito El engolamiento Muy clásico de ella Guau Lo hizo excelente Realmente me gustó muchísimo El final también de la canción Fue muy muy bueno Y pues bueno Toda la canción en general La cantó bastante bien Y eso Fíjense que es algo bien curioso Y ahorita lo voy a decir por qué Pero es bien curioso Porque pues ella tiene una pista O bueno Los músicos están interpretando Una versión que es muy parecida A la original Y es muy complicado Dar otra interpretación Sin basarse totalmente De la versión original ¿Y a qué me refiero con esto? Se preguntarán Pues imagínense que ustedes Es como si fueran a un karaoke Y cantan una canción Les ponen la pista original Entonces ustedes tratan De adaptar la voz Para que se parezcan Lo más posible A la canción original ¿No? En caso por ejemplo Cuando se rearmoniza una canción Que se le da otro efecto Por ejemplo Que una canción Digamos esta ¿No? Se pase a un modo más acústico Que sea como un tipo bolero Pues como que tú ya tienes Más libertad De darle una interpretación Más a tu gustito Como la vayas sintiendo Porque lo más probable Es que no hayas escuchado Una versión así Y ya no te puedes basar De la original Porque tienes que tomar en cuenta Los instrumentos También el nivel de volumen No puedes cantar Tú súper fuerte Y que los instrumentos Estén ahí todos queditos No tiene que ir muy Digamos melódicamente Entonces aquí Ella lo hace increíblemente bien Porque tomando en cuenta Lo que nos dijo Al principio Que era Que ella llegó Primeramente al soundcheck Y que ahí mismo Cantó la canción Para probar Cómo la iba a cantar En directo Pues nos da a entender La buena capacidad Interpretativa de ella Al momento de cantar Una canción De cualquier artista Porque independientemente De si ya la ensayó O si no Le va a dar un estilo Más propio Y va a hacer canciones O va a hacer interpretaciones Performance Muy buenos Como el que acabamos de ver Ahora mismo Que realmente está increíble Me gustó muchísimo La verdad Muy buena interpretación Y de nueva cuenta Los invito Que si ustedes saben Cuál era la otra canción Que ella cantó De José José Pues que me lo dejen Aquí abajo en los comentarios Para que la tome en cuenta O igualmente Si quieren que traiga Canciones de ella Que sean de preferencia En vivo Para que las reaccione Y a la vez Las analice Que es en donde yo Más me concentro Pues con mucho gusto Los voy a tomar en cuenta Igualmente los invito A que vayan a ver El otro video Que les comentaba Donde analizaba Si Mon Lafert Cantaba bien o no Tomando en cuenta Ahora sí que No solamente Mi opinión En plan de decir Me gusta como canta O no me gusta como canta Sino ya en el ámbito Técnico Lo cual es como yo Siempre he dicho Que se deben de hacer Este tipo de críticas No nada más Basarse en lo que uno cree Pues porque la creencia De uno no es general Igualmente pues bueno En gusto se rompe en géneros Hay gente a la que No le gusta Mon Lafert Hay otras personas A las que les encanta Mon Lafert Y ya vemos personas Como yo que disfrutamos Mucho de su canto Y que apreciamos La calidad de cantante Que es Yo personalmente No soy de escuchar Mucho a Mon Lafert Si hay canciones Que he escuchado de ella Y que me gustan Pero no soy De que yo me ponga Mon Lafert Pero eso no es amerita El hecho de que ella Sea una gran cantante Y aquí lo vemos Con esta gran interpretación Gracias por haber visto El video Si es que lo vieron hasta acá Yo soy Purkayo Y nos vemos En la siguiente ocasión Chao Ya le pegué a esta cosa Ja, 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 ja Ja, ja, ja Ay, ay, ay Ay, ay, ay Seguid announced